Jefferson Farfán se volverá más millonario de lo que es, y no por los 300 mil dólares que tendría que pagarle Melissa Kluck, sino por el negociazo que está por lanzar en el sur y no creerás de qué se trata. Aquí pues te cuento el chismecito completo. Y es que Gabriel Calvo sorprendió a miles cuando soltó en su reciente programa de Nadie se salva que la foquita está por engrosar su billetera con la construcción de un centro comercial en el sur. Tengo chimí de Jefferson. En la antigua Panamericana Sur, pasando el silencio un poquito más allá, están construyendo un mall. Ya hay una marca conocida que va a tener tienda ahí, que se llama Wong. Varias tiendas, y ese mall es de la foquita Farfán, expresó ante los presentes que quedaron en shock por la información. Calvo aclaró que no estaba cometiendo alguna infidencia, pues todos saben que Jefferson tiene el dinero suficiente para hacer este tipo de incursiones. Sin embargo, hay algo que sorprendió a muchos, y es que si bien se ha rumoreado que Jeffrey estaba involucrado en este negocio, no se sabía que él era el dueño. En tal sentido, se desconoce la inversión exacta que habría hecho en esta nueva empresa, que ya tendría a su primer comercio en la lista. A todo esto, ¿por qué Melissa Kluck tendrá que pagarle 300 mil dólares a Jefferson Farfán? Bueno, Farfán ha logrado una victoria inicial en la demanda presentada contra su expareja Melissa Kluck por ir contra el acuerdo de confidencialidad que firmaron en el 2016 tras finalizar su relación. Pero, ¿qué decía este papel? De acuerdo con dicho documento, ambos se comprometían a no hablar públicamente el uno del otro. La Blanca de Chucuito rompió totalmente este acuerdo al ventilar detalles del exjugador de Alianza Lima en medios de comunicación y televisión, entre el 2017 y el 2019. En el 2017, por ejemplo, criticó a su expareja por viajar a Cancún con sus hijos y su sobrina Valeria Rollero, diciendo que no conocía a la joven. Más tarde, cuando Farfán comenzó una relación con Ivana Iturbe, Kluck lo acusó de utilizar a su hija Samara Lobatón para acercarse a la modelo, ya que ambas eran muy amigas. En otra ocasión, mientras el futbolista estaba en una relación con Yajaira Plasencia, la empresaria afirmó que él no dedicaba suficiente tiempo a sus hijos y acusó a la madre de Farfán, Doña Charo, de no tener una relación cercana con sus nietos. Este incidente llevó al amigo de Paolo Guerrero a formalizar la demanda, la cual ha resultado favorable para él en primera instancia judicial. ¿Y tú, de dónde crees que Melissa Kluck sacará el dinero para pagarle a Jefferson Farfán? ¡Te leo en los comentarios! Espero te haya gustado el video. Soy Diego Morales y el espectáculo está aquí, pues.